¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! de todos lados, eh hay gente que estaba en la mitad, me contaron que hay gente de Kukui estuvieron tocando grupo de Kukui también por supuesto gente de Tukumari bueno, vamos a los milagros de Freddy para la gente de Tomás Grande, el chino con todo el cariño para la gente de la tocha, mis hermanos arriba, mi cuñado los solteritos que se están tomando todos, arriba, arriba, arriba porque cuando suena la guitarra de Pablito, la chica grita y vamos a cantar todos, es lo que dicen más, dos milagros ¡Abre! ¡Gracias! 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 ¡ Música 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 ¡Nos vamos! A ver, Chino, a la chica que grita tan fuerte le vamos a arreglar la remena. El grito de la chica sabe... ¡Guy Cami Correa! Canta la época Chino, Chino Marín, ¿no? Y el chino que tiene amor. ¡Gracias! Si han juntado los chinos, seguimos arrasando con todos los chinos. Así es. Bueno, la verdad es que sí, contentísimo estar nuevamente. Gracias a Beto General por confiar siempre en los grupos salineños. Y también quiero contarles que estamos en una productora, Puerta R, una productora muy chena, ¿no? Así que contentísimo por eso. Estamos en un nuevo proyecto. Así que pronto se vendrá el nuevo de Camila. Se vienen los nuevos de Carioma. Se vienen los nuevos de Carioma. Pero ahora, ahora vamos a recordar algo muy importante, muy importante en la vida de todos. Una voz que todo el mundo le hizo el homenaje a Carioma. No pasó por alto esto. Señoras y señores, los del signo justiniano, el fantástico llorar. Recordando llena, esto es... ¡Ca! 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 ¡Yunga! ¡Ca! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Vamos!